Capítulo 9. Oído absoluto. Así que de esta forma es como pretendes fallar en el examen. No, padre. Tu vibrato es deficiente. ¡Brazo! ¿Eres consciente acaso de cuánto he invertido en ti? Ese traje caro. Ese violín caro. Todo el valioso tiempo que he perdido en tu medio crecer. Y así es como quieres pagarme. Fallando el examen. Deshonrándote a ti mismo. Deshonrándome a mí. No, padre. No voy a decepcionarte. ¿Qué no puede ser duplicado en acordes de sexta en triadas básicas? El bajo. ¿Qué triada resulta bajando un semitono a la tercera de una triada mayor? Una menor. El acorde. ¿Gustavo? Acaba de llegar un paquete. ¿Será un error? No lo es. Claro que no. Finalmente llegó. Por favor, dime que no es ese revólver. Pues lo es. Pero habíamos decidido no comprarlo. Sí, pero luego cambié de parecer y tomé otra decisión. Todavía podemos devolverla. ¡Ya tomé una decisión! Como tú digas, cariño. ¡Qué arma tan gloriosa! Esta es una smith y hueso de calibre 44. Esta es mucho mejor que la col de mi colega Ben. ¡Ja, ja, 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 ja! Sí. Ahora me siento mucho mejor. ¡Tíralo a la basura! ¿Y por qué debo hacerlo yo? ¿No puede tirarlo el mayordomo? El acorde. Re, fa, sostenido, la. ¿En qué tonalidad será dominante? ¡Responde! Sol mayor. Y menor. Y menor. ¿Sebastián? ¿Te estás quejando de nuevo o me equivoco? No, madre. Me encuentro bien. De acuerdo. Tu padre ya casi termina de inspeccionar tu habitación. Espero que esta vez no hayas escondido nada por ahí. La habitación ha sido correctamente inspeccionada. Muchas gracias, Robb. Señorito Sebastián. ¿En verdad cree que mi trabajo aquí es tirar la basura en vez de que la tire usted mismo? Yo no lo creo. Pero usted lo dijo. Buenas noches. No. 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 26 de mayo, el examen es mañana, no estoy preocupado, pasaré fácilmente y seré uno de los mejores, quizás hasta el mejor, a menos claro que mi brazo me traicione, hoy mi querido padre lo golpeó severamente con la regla, recuerdo cuando Lidia tomó el examen, con algo de éxito, tercer puesto, tal vez si yo ocupara el primero, entonces mi padre dejaría de tratarme como un mocoso y empezaría a respetarme, el lugar secreto está a salvo, padre no ha podido encontrar el primer nivel de seguridad ya en dos meses, nunca ha llegado al segundo nivel y ni qué decir del tercero, ya casi termino de construir el banco, tiene un techo con una forma muy peculiar, luce como parte de una bombilla, pero en nuestra casa no se puede conseguir ni siquiera una bombilla quemada, Road siempre las reemplaza y si faltara una en algún lugar, inmediatamente sospecharían de mí, bueno ya encontraré alguna por ahí y sería genial poder conseguir un par de sujetadores para los postes y un poco de plástico para hacer un río, ah como sea, desearía poder caminar un poco más lejos del parque, nunca he estado ahí, así podría saber cómo terminar de modelar esta parte de la ciudad, pero padre no me dejará ir allá, solo gente indigna vive ahí, es interesante querido padre, alguna vez tú has sido digno, acaso has soportado dignamente golpes con una regla de tu propio padre, qué tal si estuvieses atado a una cama y se alzaran delante de ti, no con una regla en mano, sino con un bar de béisbol, aún podrías mantener la compostura, o el miedo empezaría a brotar en tu rostro, me gustaría verlo en esa máscara hipócrita estirada sobre su cráneo, rostro, apresúrate, lo último que necesito ahora es que mi nada talentoso hijo llegue tarde a su examen, para ser sincero no tengo ganas de, ni siquiera se te ocurra despreciarlo, vas a comértelo todo, adena señorito sebastián, señor esta mañana estaba limpiando el cuarto de baño y reemplacé las toallas un poco antes de lo usual y junto a las toallas encontré esto, te dije muy claro que lo tirarás a la basura, sí pero ya era muy tarde y no creía apropiado salir en la oscuridad, así que decidí tirarlo por la mañana, Rod, tíralo, así es como me quiere denigrar, mocoso, tu examen empieza a las 11 verdad, así es Lidia, pero por qué te interesa, quiero ver cómo lo vas a hacer, me duele el brazo, Rod está enojado, Lidia asistirá, oh ¿Qué tenemos aquí? un foco roto, eh, pero qué casquillo, se parece al techo del banco, ¿no lo crees? De, devuélvemelo, ¿acaso es tuyo? Tómalo, yo ni siquiera lo necesito, ¿te congelaste y te orinaste? Yo no me oriné, sí lo sé, yo sí oriné, hey, mi nombre es... Tu nombre no es algo que me interese Oh, veo que llevas un violín, debes tener un buen oído Yo tengo oído absoluto Oye, ¿por qué necesitas esa base de bombilla, eh? ¿Por qué me estás molestando? Eso hago Me estás siguiendo Yo no te estoy siguiendo, simplemente vamos al mismo lugar Sí, tú, yo me dirijo al examen de ingreso del conservatorio Igual que yo ¿Tú? ¿Pero tú? ¿Qué? No luces como músico Deberías dejar a los músicos decidir ¿Cómo quieren lucir? Vámonos, o llegaremos tarde Bien Oh, el hijo del señor Gustavo Y su hija Lidia también nos honra con su presencia Cuida a mi hermano Muy bien Todos están presentes, excepto... Lo siento, me quedé atascado en su acogedor inodoro Parece que comí algo malo Siéntate ¿Me dejas sentarme por allá? No Sí, claro ¡Demonios! ¿Concuerdo absolutamente contigo? ¿Cómo es que aceptaron esa basura aquí? Está rodeado de talentos, no te hace talentoso Escusé, Moa Messier Hola de nuevo, marciano ¿Qué? ¿Lo conoces? No Sí, nos conocimos cerca de los contenedores Yo estaba orinando y... ¡Cierra la boca! ¿Sebastián? Como músico hereditario ¿Te gustaría dar el examen primero? Con mucho gusto Felicitaciones, Vagen Vagen Ya está admitido Necesito saber qué tan bien di el examen ¿Soy de los mejores? No hay modo de saberlo Fuiste el primer en darlo Entiendo Pero debo admitir que... No he visto a nadie con tanto talento En los últimos 20 años Gracias Espera los resultados del examen Lista de los mejores estudiantes de acuerdo a los puntajes del examen Eres segundo ¿Entonces quién me ganó? ¿Quién es? Harf... Con permiso Perdón, perdón Lo siento ¡Woohoo! ¡Primer puesto! ¡Lo logré! ¡Ese gusano! ¿Te superó? Por Dios santo No le digas a padre ¿Y por qué debería guardar silencio? No te preocupes tanto, corazón El próximo año pasarás el examen Mira lo molesto que está Seguramente tampoco pasó el examen ¡Hola! ¡Tú! ¡Fuera de mi vista! ¡Ahora mismo! ¿Así mandas a la mierda? ¡Vete! ¡A la mierda! ¡Fenómeno! ¿Te sientes mejor? No ¿Cómo es que ocupaste el primer puesto? Bueno, ellos hacían preguntas Yo las respondía No preguntaron nada complicado Por ejemplo, preguntaron sobre Acordes del sexta aumentada Y entonces yo ¿Qué? ¡No tiene sentido! Bueno, un acorde de quinta y sexta doble aumentada es igual a un doble dominante que resuelve en uno y quinta y sexta Una tercera baja como tu autoestima Y un acorde de tercera y cuarta aumentada es igual a... Oh, aún no ha secado A un acorde de tercera y cuarta doble dominante con quinta disminuida, ¿verdad? Así es ¿Estás feliz? ¡Bromeas! Estoy muy feliz Una oportunidad en cien Fue una verdadera suerte ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, verás Tiene que ver con las condiciones de mi situación O bien ocupaba el primer puesto y me matriculaba O no me matriculaba ¿Qué? ¿Y por qué? No he ido a ninguna escuela de música Y no tenemos dinero Pero el conservatorio asume los gastos solo para el primero Tus padres deben estar orgullosos de ti En realidad, no Mi madre estaba en contra de esto Ella quería que busque un trabajo en algún tipo de fábrica Escucha Nuestro encuentro no fue tan bueno que digamos Pero podemos tener conexión musical Ten Toco Bach desde los seis años Puedes tocar Bach toda tu vida Pero no servirá Debes aprender a escuchar primero Hay violines, violonchelos y octavajo En este una persona presiona las cuerdas Mientras la otra Y sé cómo es Este disco no es solo Bach Sino un Big Bang Te volará la cabeza Bien, ya me voy Si no quieres verme de nuevo Desea que me atropelle un auto Me retracto Mejor no desees nada ¿Quién sabe qué pasa por tu mente? ¿Y cómo te fue en el examen? Hijo Pues aprobé Soy uno de los mejores ¿Qué es esto? Bach Orquesta con octavajo ¿Te das cuenta de lo mucho que necesitarías mejorar tus habilidades para tocar la música de este disco? Puedes escuchar a Bach todo lo que quieras Pero no serviría de nada Soy uno de los mejores, padre ¡Tan solo eres el segundo! Lidia fue tercera ¡Qué patético! Ni siquiera te atrevas a comparar Ella es una dama Tuvo que lidiar con verdadera competencia Verdaderos talentos No como tú No puedo creer que un simple vago superara a mi hijo Después de tanto tiempo y trabajo Incluso se hizo amigo del vagabundo ese Yo mismo vi como el pordiosero acompañó al señorito hasta la puerta Así es El vagabundo dijo que se conocieron cerca de los contenedores de basura Vacía tus bolsillos en este momento ¿Qué es esto? ¿Acaso crees que nuestra casa es un vaso? ¡Braso! ¡Rápido! Gracias, Rout Buenas noches Espero no haya traído piojos a la casa Piojos ¿Y por qué solo piojos? Tal vez traiga cólera en la casa Tivoidea Sarna La peste Para infectarlos a todos Para que todos se mueran ¿Te das cuenta de lo mucho que necesitarías mejorar? No es vag Sino un big bang No es vagabundo JANOS This is our life, this is our song We'll fight the powers that we just Don't pick our destiny cause You don't know us, you don't belong We're not gonna take it No, we ain't gonna take it We're not gonna take it anymore Oh, you're so condescending Your goal is never ending We don't want nothing to pay from you Your life is tried and jaded Boring and confiscated If that's your best, your best won't do Whoa, whoa, whoa We'll rise, scale and freeze We'll fight, yeah, we'll see We're not gonna take it No, we ain't gonna take it We're not gonna take it anymore We're not gonna take it No, we ain't gonna take it We're not gonna take it anymore No, we ain't gonna take it No, we ain't gonna take it No, we ain't gonna take it anymore 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 No, we ain't gonna take it anymore